El pasado fin de semana, junto a unos amigos, decidimos coger el coche y cruzarnos gran parte de España hasta llegar a Murcia. ¿Qué es lo que hay en Murcia? Te preguntarás. En Murcia vive una persona muy interesante a la cual queremos conocer y queremos saber más acerca de su día a día. Él es David Marchante, también conocido en redes sociales como Power Explosive, y aunque pueda parecer demasiado joven, ya ha conseguido grandes objetivos en su vida. Pasaremos un día con él y conoceremos cómo es su día a día, cómo organiza él su vida y por qué toma las decisiones que toma. Entonces ya con el mapa mental tú sabes a lo que tienes que dedicar de tu tiempo hoy, en concreto. Exacto. ¿Y lo haces cada día por la mañana? Sí. ¿Vale? ¿A qué hora te despiertas, tío? Nueve, más o menos. ¿Y lo primero que haces en el día? ¿Las tres o cuatro primeras decisiones que haces? El primero es a Caraiba y dar una vuelta con ella. Lo que hago es coger la bici, damos una vuelta por la parcela, ya se pone a correr como una loca, entonces ya llega, se tira a la piscina y ya se queda tranquilita. Lo siguiente que suelo hacer es leer. Casi siempre. Leo con el objetivo de o disfrutar o empezar a preparar contenido. Por ejemplo, hoy debería leerme uno o dos libros porque tengo que preparar el contenido. Sí, has escuchado bien. Va a leer uno o dos libros en ese mismo día. Esto luego os contaré un poquito más, pero David tiene la habilidad de hacer lectura rápida y es capaz de leerse un libro en 45 minutos o una hora. Antes de continuar, quiero ponernos en contexto un poco más de cuál ha sido la trayectoria de David Marchante estos últimos años. Para empezar, él fue una de las primeras personas en compartir contenido en YouTube acerca de entrenamiento y de fitness, convirtiéndose rápidamente en una de las mayores autoridades de España en este sector. Poco a poco fue creciendo y no solo se convirtió en entrenador personal, sino que también pasó a ser un formador en este sector. Tener su propia certificación, como que has aprendido en su academia, has aprendido con él y con su equipo. Ha montado su propio centro de entrenamiento físico en el que hay propios empleados y un equipo trabajando detrás de ello para que eso se mantenga. Y encima, gracias a su experiencia y todo lo que sabe y ha aprendido de marketing estos años, ha ayudado a otros emprendedores a poder vender también sus formaciones, a poder vender sus productos y a hacer lanzamientos gigantes dentro del sector digital. ¿Podríamos considerarlo millonario? ¿Ha facturado más de un millón de euros? Por supuesto. Luego nos contará David más a fondo de sus proyectajes. Pero aquí lo importante no es idealizar la palabra millonario. Aquí la cosa es aterrizar a la tierra y ver cómo podemos hacer una ruta posible hacia ese camino de libertad financiera. O sea, yo hace años tenía el objetivo de ser libre financieramente, ser tu propio jefe, retirarte, ¿no? Y yo hice un cálculo y es básicamente cuánto dinero tengo que tener ahorrado para vivir muy, 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 muy bien y ya está, y poder retirarte. Y dije, vale, este es mi objetivo, ser libre y que llegue un punto en el que tal y cual. Y mi objetivo era hacerlo como con 40 años y lo hice con 27 más o menos. Y cuando llegué a hacerlo, lo bonito fue que dije, no quiero hacerlo. O sea, ya pudiendo no estar, lo que me apetece seguir. Por ejemplo, ¿tú el sábado también haces lo mismo cuando te despiertas, lees un libro y tal? A ver, depende, sí, normalmente sí. Pero depende porque tenemos viajes, me voy a Gran Canaria, o sea, tenemos cosillas. O sea, mi vida es muy distinta todos los días, pero la base es muy parecida. Vale, tú intentas que siempre sea igual, ¿no? Sí, en cierta parte, aunque siempre es distinto en realidad. Porque las prioridades son diferentes, todo es diferente. Vale. Ok, pues nada, vamos a vivirlo en persona, chicos, en tercera persona. Vamos a ver cómo es el día de David. A ver si vamos a ir tomando notas, ¿eh? Pues espero que vosotros también estéis en vuestras casas, con el cuaderno, tomando notas de productividad. Que vamos a tener masterclass de productividad. Cuando llegamos ahí a su casa, ya hubo cosas que me sorprendieron. En primer lugar, cómo tenía distribuidas cada una de las partes de la casa. La casa se encuentra en un área muy despejada, con muy pocas distracciones alrededor, muy poco ruido. Y dentro de la propia casa, él la tiene distribuida para que su productividad sea la máxima. Si bajamos a la parte de abajo de su casa, tiene su gimnasio, donde él graba todos sus vídeos, su contenido, y donde también él le entrena. Y luego también tiene un plató de televisión, donde ya tiene todas las cámaras perfectamente configuradas, y todas las luces y todo listo, para que simplemente tenga que sentarse, hacer la grabación que tiene que hacer y marcharse. Además, siempre está conviviendo con parte de su equipo, en la cual le está ayudando su filmmaker y su mano derecha a la hora de todo el tema de marketing, para que todas las acciones que se hagan se puedan hacer al momento y no tenga que perder él mucha energía, mucho tiempo, en llevar a cabo diferentes áreas que tiene que hacer en un día. Y tú dices que solo necesitas a una persona para llevarte todo a la recepción de ese contenido que vas grabándolo, ¿no? Claro. Vale, vale. Pero eso fue trabajo nuestro, o sea, eso fue lo más complicado de hacer un plato. Además, es como libertad para saltar, tío. Hacer lo que quieras. Es súper dinámico, ¿eh? Para moverte. ¿Cuánto dinero puede costar hacer algo así? Depende de cuándo te quieras complicar. Vale, o sea, que no hace falta gastarte todo este dinero, sino que puedas gastarte menos, ¿no? Claro, ten en cuenta, por ejemplo, que es una pantalla LED, y solamente la pantalla LED puede costar 100.000 euros. Hostia. Vale. Solamente la pantalla. Entonces, claro, si vas quitando cosas, pues al final te reduce mucho el coste. Vale, vale, ok. Entonces, lo complicado de un plato como este, yo creo que es la insonorización, para que el sonido sea muy, muy, muy envolvente. ¿Sí? O sea, eso es, sí, hay que insonorizar, tienes que aislarlo. La pantalla LED, que es una partida muy grande, porque al final es complicado traerla, más hay crisis de materiales, es difícil. Vale. Sobre todo lo más complicado es hacerlo de tal forma que solamente una persona pueda manejarlo. Eso es lo más complicado de todo. Vale. O sea, lo normal de un plato de televisión es que hagan falta muchos operarios, muchas cámaras, muchas cosas. Lo hicimos de una forma en la que solamente una persona en este sitio ya lo puede manejar, eso es brutal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca, David, en tu día? Vamos a grabar anuncios. ¿Estos anuncios son para...? Para lanzar mientras ahora que viene. Eh, eh, disculpe, disculpe, si usted se quiere con el mamadísimo, esta no es la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Dentro de muy poquitos días empezamos una formación gratuita, del 16 al 20 de mayo, y te va a encantar. Si quieres aprender sobre el gimnasio, técnicas adecuadas, la técnica de cada ejercicio y mejorar realmente lo más muscular en tu fuerza, tienes aquí, te utiliza y cuenta contigo. Es 100% gratuito. ¿Y con el tema de las comidas y tal, cómo te organizas? Solo hace el ayuno casi siempre. ¿Y en qué consiste el ayuno, para que la gente no lo entienda? Pues básicamente solo cena. De cena a cena. Vale, o sea, solo comes una vez al día, ¿no? ¿Y eso por qué lo haces? Bueno, tiene beneficios demostrados a nivel de autofagia, bueno, tiene beneficios, pero lo hago por practicidad. Y también porque como grabo muchos vídeos al día, que entre anuncios, formaciones y todo, pues me siento más ligero, más cómodo, no te entras a morriña, ¿no? De que comes y te duermes. Es por comodidad. Vale, ¿cuánto tiempo vayas haciéndolo? Pues más de un año. Qué guay, tío. Todos los días. ¿Y te cocinas tú la comida o viene alguien a cocinártelo? No, viene, viene alguien lo hace. Vale, vale, ok. ¿No te raya, por ejemplo, los requerimientos proteicos o te da un poco más igual simplemente nada, no? Claro. Intento comer bien y ya está. Claro, 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 imaginaos. Ya ha pasado más de mediodía y yo ya había aprendido un montón de cosas. En primer lugar, como os comentaba antes, la importancia de diseñar tu entorno a tu favor para poder aprovecharlo y que tu productividad se aumente. En segundo lugar, tuvimos la oportunidad de poder charlar con David acerca de un montón de cosas, ya no solo que tengan que ver con el dinero, ya no solo que tengan que ver con la empresa, sino también con el desarrollo personal, con los hábitos, con la mentalidad, con cómo afrontamos nuestro día a día y qué hacemos en nuestro día a día para ser más felices. ¿Hacer creer que a lo mejor no te hacen tanta gracia? No, pero es que lo hago porque me gusta y ya está. Es el reto, ¿no? El proceso, tío. Me motiva a crecer, me motiva a aprender, pero no pasa nada si tardo un año más, un año menos o da igual en realidad. O sea, lo que tengo claro es que no voy a perder lo que yo tengo en mi día a día que está por ir mucho más rápido. Eso no tiene sentido. O sea, ya vimos que en un punto en el que intento delegarlo prácticamente todo. O sea, tenemos un equipo muy grande, una estructura muy grande que seguimos haciendo crecer, que cada vez vamos afinando más y donde yo cada vez intento estar más fuera de la ecuación. Entonces, yo hago muchas cosas en mi día a día, pero intento hacer lo que realmente aporta mucho valor al proyecto, no hacer cualquier cosa. Cuando tú empiezas a ganar dinero y a ahorrar, ¿cómo recomiendas manejar ese dinero? Bueno, primero en tu cabeza y después en tus proyectos. O sea, primero en todo lo que te haga crecer, en todo lo que te haga aprender, en todo lo que... Eso es fundamental. Porque es lo que te diferencia de todo. Claro. O sea, que tú tengas ciertas habilidades que la gente no tenga, eso es lo que te diferencia de una forma abismal. O sea, para mí siempre es más interesante invertir en tu proyecto que simplemente en inversión. Yo tengo inversiones, evidentemente, en la parte inmobiliaria, en la parte cripto, o sea... Pero la base está en tu proyecto. O sea, hay gente a lo mejor que puede pensar de... Es que yo no tengo ningún proyecto. Entonces, este dinero que tengo ahorrado, ¿qué hago? Lo dejo aquí. Entonces, tú que recomendarías que sí, que no, que lo ahorraran realmente por si puede surgir ese proyecto que... Sí, en cierta parte sí. Claro. O sea, ir poco a poco, pues haciendo que lo que estés haciendo crezca. Lo que sea lo que sea. O sea, creo que las inversiones están bien y es brutal y hay que tenerlas y hay que hacerlas. Nada te va a dar más dinero que un proyecto sólido que no para de crecer. O sea, quien invierte conociendo, invierte porque hay un proyecto detrás, porque confía en él, porque tiene una funcionalidad, porque va a aportar algo a la sociedad. Claro. Lo que pasa es que me rodeo de gente muy buena que sabe mucho más que yo. Que llevan, pues me ayudan con la parte de inversión y con toda esa parte. O sea, yo sé mucho menos, intento formarme, intento estar cerca de gente que sabe mucho. Mucho, estoy en formaciones muy buenas en las que aprendo muchísimo. Pero no le dedico tanto tiempo como debería, pero porque es muy difícil llevar todo a la vez. Entonces, para mí más importante dedicarle a un proyecto que tiene mucho potencial de crecimiento que simplemente especular, por ejemplo. ¿Tú con la gente con la que más te influencias y te rodeas en tu día a día? Que son gente que son de Murcia, son gente que está en otras partes de España, son otros empresarios. Un poco de todo. Hay empresarios, gente que no, gente del colegio, ¿no? De típica persona con la que coincidías, de todo. La gente con la que te influencias y te rodeas marca absolutamente tu resultado, ¿no? 100%. 100%. Esa es la siguiente parte de la entrevista y es meternos al agua. Ah, pero te metes de golpe. ¿Y tú cómo te vas a meter? De lujo, yo me meto de lujo. De lujo. De lujo es por la escalera, pim pam. Eso no lo metes, Javi. Javi, mételo. Está fría. Está muy fresquita. O sea, las cosas son facts. Está muy fresquita. Está fría, pero tú te vas a meter, David, porque tienes que entrenar tu sistema inmune. Toma, sistema inmune. Ah, Sergio. Ah, ¿de una? ¿De cuál? Cuídalo. Que no os mientan. Trabajar no es... Es un vídeo. Invierte en Bitcoin y pasará esto, tío. 5 y 58. Son las 6 básicamente de la tarde. Y creo que David, bueno, está dando llamada ahora, ¿vale? Pero ahora va a hacer una sesión en directo que se compromete todos los martes a hacer un directo en YouTube. Está resumiendo libros en directo que ya sabéis que hacerlo de lectura rápida. Pues si no lo sabéis, pues lo digo ya, que tiene una formación de lectura rápida, mi chula. Y hago un breve impiso para decirte que si te apetece aprender a cómo leer más rápido, David tiene una formación en la que te enseña cómo multiplicar por 4 tu velocidad de lectura. Y me ha dicho que normalmente cuesta 97, pero que solo durante las próximas 24 horas la va a rebajar a 11 euros. Así que bueno, yo creo que es un coste que es que no tiene sentido no aceptarlo. Y vas a aprender un montón de cosas, así que te lo dejo en la descripción. Solo va a durar 24 horas y yo creo que es una muy buena forma para aprender a aprender mejor. He tenido más de mil libros en los últimos años y todo cambia, jugándoles. Cambia tu perspectiva, cambia tu nivel de conciencia, cambia tu forma de ver el mundo. Bueno chicos, estamos ya llegando al final del día, estoy aquí con David. David. ¿Más equipo? ¿Qué tal? ¿Tú a qué hora sueles acabar tu rutina normal de trabajo? Ah, pues como ahora mismo, pero a eso. Son las 10, ¿no? Sí, pues 10 y media. Pero también tengo que decir que yo he estado viendo a David y David no es que sea una persona ultra estresada. Que va, tiene unas cosas súper organizadas, súper bien puestas. Eso yo creo que también es una cosa que quiero comentar con la gente, que lo hablábamos antes. Y era el tema de que a más nivel de facturación, de equipo, etcétera, más crecimiento, no implica más estrés, ¿no? Depende de cómo lo gestiones. Vale. O sea, yo creo que el objetivo es que tu proyecto crezca mucho, que crezca el equipo si hace falta. Pero que tú, o sea, que no pierdas a cambio tensión personal, que tengas estrés, ¿no? Vivir tranquilo, vivir bien, llevar una buena gestión. Claro. Y estamos creciendo mucho, o sea, hacíamos un tema de crecimiento muy bestia. O sea, para que te hagas una idea. Contratando a dos, tres personas a la semana, toda la semana. Brutal. Hace mucho tiempo. Y yo me siento más tranquilo común que nunca. Claro. O sea, al final, no voy a pasar por crecer más rápido por perder esto. Claro. Entonces, es una cuestión de prioridades y de cómo lo gestionas. Total, tío. Total, total. Ok, pues nada, vamos a cenar, tío, y a cerrar este día, que ha sido increíble y estamos aprendiendo un montón de cosas, chicos. Venimos de leer justamente ahora mismo. Sí. De leernos tres libros. Y aquí acabó ya nuestro día con David. La verdad es que fue increíble y la cantidad de aprendizajes que nos llevamos fue brutal. Además, nos lo pudimos pasar muy bien disfrutando de su piscina, nos fuimos a cenar con él. Y todas las conversaciones que tuvimos, ya más allá de las que pudimos grabar, fueron increíbles. Como os he comentado un poquito por encima antes, si quieres tener más información acerca de su formación sobre lectura rápida y cómo poder leerte un libro en una hora, te dejo el link abajo en formulario para que puedas rellenarlo y que te comenten un poquito más. Y lo bueno es que esto no acaba aquí y es que grabé una entrevista completa con David, en la cual nos sentamos a hablar de un montón de temas y un montón de lecciones que les había ayudado en su carrera. Así que si te apetece ver eso, no te olvides a darle me gusta, suscribirte para no perdértelo y ponerme un comentario de si te apetece verlo o no. No me enrío más, nos vemos en la próxima y hasta entonces os vigilo de hacer el cambio. Adiós. Adiós.